Estos cuatro sensores que tenemos aquí se van a conectar de la misma manera pero van a medir magnitudes diferentes. El primero que tenemos es el más sencillo que es un pulsador, básicamente es un divisor de tensión construido con una resistencia y dos placas que se tocan al pulsar. Este de aquí es un tilt sensor o un sensor de inclinación que consiste en una bolita de metal introducida dentro de una burbuja de vidrio y cuando llega a la parte de abajo hace conexión entre los dos cables y cuando está en la parte de arriba pues uno de los cables no hace conexión con lo cual enviará un 0 o un 1 en función de si está boca abajo o boca arriba. Este de aquí es un sensor de vibraciones, está compuesto por un pequeño muellecito y al tocarlo, al vibrar me va a enviar una señal u otra. El último es un sensor de luz, es una fotoresistencia o un LDR, es una pequeña resistencia que en función de la luz que recibe resiste mejor o peor el paso de la corriente. Vamos a conectar cada uno de ellos y vamos a ver cómo funciona, la conexión siempre la vamos a realizar de la misma manera, el cable con el menos vamos a conectar tierra, el cable con el más o con 5 voltios vamos a conectar el cable en rojo y lo vamos a conectar a 5V y la S de la señal en este caso la vamos a conectar a la lectura analógica número 5. Vamos a interconectarlo todo y vamos a crear un pequeño programa que lo que va a hacer será iluminar un LED más o menos en función del valor que lee. Vamos a dividir la lectura del valor del pin analógico número 5 entre 4 para ajustar el valor que necesitamos y lo vamos a enviar a la salida analógica número 9. Para poder probarlo en esa salida analógica número 9 vamos a conectar un LED. Vamos a introducir todo el programa dentro de un bucle y lo vamos a enviar a nuestra placa. Como podéis ver al mover el sensor la cantidad de luz que envía el LED cambia. Vamos a cambiar el sensor, vamos a desconectar ese sensor de vibraciones y vamos a conectar por ejemplo el sensor de luz y en función de si tapamos el sensor o no lo tapamos vemos como la luz se enciende más o menos. Vamos a probar con un pulsador y vamos a probar con el sensor de inclinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!